El sistema DIF de Benito Juárez en conjunto con el Issste alistan las próximas jornadas de vacunación los días lunes 21 y martes 22 de diciembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones de la dependencia municipal ubicada en la región 94. Al respecto, Martín Mireles Vázquez, director de Servicios de Salud en el DIF, señaló que esta campaña de vacunación tiene la meta de atender 150 personas en cada día de la jornada donde se incluyen esquemas contra la hepatitis B, influenza, triple y doble viral, neumococo y virus del papiloma humano. A través del ayuntamiento y la dirección del DIF, en coordinación con las autoridades sanitarias del sector salud, en esta ocasión es del Issste. Y nuestras metas son poder vacunar alrededor de 150 personas en cada día de vacunación. Estamos vacunando de hepatitis B, influenza, neumococica, triple viral, doble viral y virus del papiloma humano. Dijo que es muy importante llevar la cartilla de vacunación en el caso de las niñas y niños, además de que están atendiendo el mismo número de gente que durante la pandemia en diversos servicios que ofrece la dependencia. Nosotros en pandemia o en contingencia, los servicios de salud son gratuitos y creo que estamos teniendo lo mismo de actividad que antes que empezara la contingencia. Estamos atendiendo el mismo número de gente que antes que empezara la contingencia. Añadió que en breve esperan concretar un convenio de colaboración con Fundación Yantra para realizar operaciones de labio y paladar hendido. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.